Bueno Gonzalo, cuéntanos, ¿qué es una family room? Bueno, una family room es un alojamiento conjunto, es un lugar de reencuentro y de encuentro familiar. El niño ha estado ingresado en la UCI, ha tenido todas sus cosas buenas, cosas malas. La familia ha pasado una época de crisis y esto les permite asentarse, les permite establecer un espacio de encuentro tranquilo, porque es una habitación que está justo enfrente de la unidad de cuidados intensivos. Nosotros podemos controlar, podemos vigilar y monitorizar lo que está aconteciendo, pero sin intervenir, para que la familia vaya aprendiendo. Y los papás se quedan aquí a dormir. Los padres están 24 horas, todo el tiempo que ellos quieran. Y pueden entrar en cualquier momento. Entran y salen como si estuvieran en su casa. Es el mismo aprendizaje que van a tener en su hogar, lo tienen aquí. De tal manera que entonces, cuando llegan a casa, esa incertidumbre, ¿qué voy a hacer ahora con un niño que ha necesitado tantos cuidados, que siempre ha tenido la enfermera al lado y ahora no la tengo? Pues esto es como un desenganche más progresivo, más lento, más armónico. Y entonces, al final, lo que buscas es mejorar la calidad de vida del entorno familiar.